Hola que tal, mi nombre es Ere y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hace un tiempo que no me sentaba aquí a hablar, así directamente He hecho como más que todo un vlog y así Pero esta semana no tengo demasiado tiempo, he estado bastante ocupada Así que traje un video más sencillo, de hecho tengo una hora más o menos para grabar este video y luego tengo que salir Así que, bueno, vamos allá Este video es más relajado, es más hablar de serie Algunas que probablemente hayan visto y les guste O si no, tal vez pueda recomendarles algunas que ustedes no hayan visto y así Así que bueno, sin más dilaciones, comencemos este video Series favorita Esa es la primera, en este momento mi serie favorita es En With A Me He tenido otras y han cambiado, pero en este momento En With A Me Yo no quería ver esa serie, como que no me llamó mucho la atención Pero, una amiga me la recomendó, mi mejor amiga Y era como ahí decir, vela así porque es buena Amé la serie, en principio porque la mía en muchas cosas siento que se parece a mí Entonces me identifique, pero en general todos los personajes son increíbles Y es una serie que está desarrollada en una época más antigua, como vamos a decir, 1700 o por allá Y aún así, como que tocan muchos temas que son actuales y que son tabúes A veces, y los tocan de una forma tan cool, además no solo temas tabúes, sino hablan del amor, de la familia, de muchas cosas Y lo hacen de una forma tan, oh my god Es muy buena, o sea, es que tiene que verla, es demasiado buena Y pues sí, esa es mi serie favorita Series que te da vergüenza admitir que ves En esta creo que ninguna, o sea, me puse a pensar y realmente no es No es como que haya una serie que digo, ay voy a verla, pero no le voy a decir a nadie que voy a verla O sea, realmente, realmente no hay Personajes favoritos de serie, obviamente En esta no pude elegir solo una, es que tengo muchísimos Dependiendo de la serie Pero me quedé con varios Tres de Game of Thrones, Jon Snow, Arya y Tyrion Eran mis favoritos en Game of Thrones En With the Need, Anne y Gilbert Y también me encantan Eleven de Stranger Things y... ¿Cómo es que se llama esto? Y Lucifer, Lucifer de Lucifer Obviamente, me parece un personaje muy diferente, muy carismático, o sea, como... No sé, me gusta Series que te maratoneaste hasta terminar O sea, en general yo soy el tipo de persona que cuando empiezo a ver una serie Me gusta, no quiero dormir, quiero terminarla de ver Y veo capítulo, capítulo, capítulo Pero hay algunas así en específico Que recuerdo que, o sea, de verdad Me quedaba horas y horas y horas Tratando de terminar la serie Entonces, Game of Thrones Era una serie que veía con mis papás Y las veíamos y, o sea, era como todo un día Nos poníamos a ver esa serie Y parábamos de repente solamente para ir a comer Y luego veníamos y la seguíamos viendo O sea, Game of Thrones me encanta Edwin Dani, también La Casa de Papel, también Me la venía bastante así A mí al principio tampoco me llamaba la atención Y una vez que me la comencé a ver Fue como, oh my god Y dale, 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 dale Hasta terminar Y Lucifer también Me vi como cinco temporadas Que son las que están hasta ahora En una semana, más o menos En seis días, cinco días Era todos los días, todos los días Y tiene temporadas largas Pero aún así, me la vi todo ¿Qué serie querrías protagonizar? En esta sí me parece que Send A No sé cómo se pronuncia, ¿qué? Pero esta serie acá A mí me fascinó también Esa serie Está como peleándose con él Y Dani Para ser como En primer lugar También tiene personajes Súper, súper cool Y, o sea La serie trata básicamente de esto Es una persona Que, o sea No es una persona La verdad son ocho Que comparten la mente Como otras siete personas O sea Ellas comparten la mente Y pueden ver lo que la otra persona ve Pueden sentir lo que sienten Ellas están regadas por todo el mundo No son familia No son nada Simplemente nacieron con esta Con esta capacidad Con esta cuestión O sea Lo que siente uno Lo siente el otro De repente se lo están golpeando Tú también sientes que te están golpeando O sea Es una locura Pero es una serie Que está tan bien hecha Tiene personajes tan increíbles Los lugares O sea No sé Me fascina O sea, de verdad me fascina Entonces sí siento Que es una serie Que me encantaría protagonizar Por todo este Como una Una malefita 2.0 Malefita que dije Es como una Una matilda 2.0 O sea Tener así Y tener la tía Y toda la cosa Y compartirlo con otras personas Me parece genial Así que Sí Esa me encantaría protagonizar Crush de TV En principio Gilbert Blight De En Gui Daní Otra vez Sí Sorry por mencionar Tanto En Gui Daní Y a Gilbert Es que Dios mío Es que Gilbert Es perfecto Es hermoso Demasiado Entonces Gilbert Blight De En Gui Daní Tienen que ser y ver la serie Y ver a ese hombre Ay Dios mío Y Jon Snow De Game of Thrones Me encantaba Me encantaba Jon Snow Hay gente a la que no le gusta Jon Snow Y yo no entiendo eso Jon Snow No sé Jon Snow Amo a Jon Snow De Game of Thrones Serias que abandonaste Ok Aquí tengo varias Pretty New Liars Pretty New Liars Como se pronuncia Esta serie Al principio me gustaba muchísimo Me he visto como 3 o 4 temporadas Y era lo que Ok Chevere Tranquilo Me gusta esto Pero llegó un momento Que o sea No descubrían quién era Y pasa una temporada Y pasa otra Y pasa otra Y tú estás todavía Con el mismo Con la misma trama O sea Como que no descubren Quién es la persona A la que están buscando Y es como Ay no Ya de verdad No tenía ya Cabeza Otra serie De Jondre También me aburrí Después de varias temporadas Y no solo me aburrí Sino que me molestó un poco Que la serie Como que comienza Haciendo una cosa Y después le meten Como cosas Súper súper diferentes Que no era Lo que te había mostrado Al principio Como que la historia Cambia totalmente Y yo como ¿Qué es esto? Y por último Vija B Que es una serie española También me encantaba O sea Yo estuve enganchadísima Durante unos días Pero luego Me sacaron Prácticamente A los protagonistas Así como que Simplemente le inventaron Una historia Y se fueron Y comenzó una serie nueva Con otros protagonistas Que era antes El malo O sea Yo no entendí Y yo dije No Yo no veo más esto Series que le gusta A todo el mundo Y a ti no Ok Conversemos Dark A mucha gente Le fascina Dark Y yo no digo Que sea una mala serie Porque realmente No lo es O sea Tiene una trama Súper compleja Y todo Y oh my god O sea Si es una buena serie No digo que sea una mala serie Pero no me gusta Pero no me gusta es por el hecho De que O sea Yo me vi una temporada Y un capítulo Y no sentía la emoción ¿Saben? Me parece una serie Como tan gris Tan lenta Tan Como Wey No sé O sea A veces No sé Simplemente me parecía Que no avanzaba Como que era muy lenta Muy así Y no sé No me emocionó Lo siento Yo sé que a la gente Le parecía la mejor serie Del planeta Pero a mí No me emocionó Final favorito En esta otra vez Zen A Me encantó El final de esa serie O sea Me parece como Muy Y todos Venimos felices Comemos perdices Pero a lo grande Y O sea De verdad Se resuelve todo Y de hecho El último capítulo A pesar de que Es una serie Que tiene solo dos temporadas El último capítulo Dura Dos horas Y veinticinco Y o sea Yo dije Esto es lo mejor Que puede pasar O sea Me dieron Más de una película Eso es lo que yo quiero Cuando yo digo Final de una serie Que me gusta ¿Sabes? Que no se acabe tan rápido Que me resuelvan todo Entonces sí Me encantó mucho El final de esta serie Me pareció muy buena O sea Como muy lo que yo esperaba Entonces me gustó Y sí Creo que es Personajes que detectas Ok Hay muchos personajes Que detesto Seguramente Pero los que más Se me vienen a la cabeza Es por un lado De Daniel Strong Son Joffrey Baratheon O sea Oh my god Es que tú ves a esa persona Y es como Dios mío No O sea Horrible Y Danse Bolton De De Daniel Strong Y también Y también de Pijaví Me acuerdo mucho De Annabelle Y de Sandoval Series que hayas visto Más de una vez O sea En general A mí Me encanta mucho Repetir las cosas Cuando me gusta Por eso Me las veo Una y otra vez Una y otra vez En Winaní Me las vi como Tres veces En un mes En dos semanas Una cosa así Y La Casa de Papel También me las vi Como dos o tres veces No dos Me las vi dos veces Porque o sea Una la vi sola Y era como Oh my god Que emoción Y después que vi Que mi mamá la viera Entonces la volví a ver Toda completa con ella Y entonces Me encantaba También Y pues la vi ¿Serie que estás viendo Ahora mismo? En este momento En este momento Ninguna Pero justamente ayer Acabo de terminar Los Bridgerton Me gustó bastante Era una serie que Es una serie que se basa En unos libros Que yo había leído O sea Son ocho libros La saga No sé Ocho libros Ocho Me gustaron bastante Y pues la serie Tarta sobre esa historia Entonces sí Me gustó bastante Como que no me No me decepcionó Así como que sí Siento que se adapta bien A lo que te cuenta el libro Y pues Series que tienes pendientes En este caso The Crown Me la quiero ver También Gambito de Dama Que fue el que se estrenó Hace poco Aún tengo la duda ¿Se pronuncia Gambito o Gambito? No estoy segura No conozco esta palabra Yo creo que en español He escuchado que le dicen Gambito de Dama Pero también Aquí en portugués Escucho que dicen Gambito de Jaina Entonces no estoy segura Como es la cuestión Pero ok Gambito de Dama Se va a llamar así Esa me la quiero ver He escuchado que es buenísima Y es una miniserie O sea es corta Y otra serie que me quiero ver Y aún no he visto Es The Vikings También quiero verme Son tipo rollos Game of Thrones Me encantaría Villanos de serie favoritos En esta tengo que decir Que Cersei de Game of Thrones Me gusta bastante O sea siento que ella Es muy cool Siento que es como Oh my god O sea como villana Es muy buena Y otra que me gusta mucho Es Sierra de la Casa de Papel Ella no aparece en todas las temporadas Pero si me gusta bastante Porque es este tipo de mujer Que básicamente es loca O sea que es mala Pero Pero Mala así como Sabes Como No sé explicarlo No sé A mí en la Sierra de la Casa de Papel Final Que no me gustó Ok Aquí llegamos A por qué Game of Thrones No es mi serie favorita Game of Thrones Hubo un tiempo En que fue mi serie Favorita Pero favorita O sea yo estaba Súper Súper Emocionada Con esta serie Pero el final de la serie Me decepcionó mucho Como que No sé Parejas favoritas de serie También me gustan varias Pero También me gustan varias Vamos a empezar Por la que más repito De todas las series Que más repito en este video Anne y Gilbert De Anne with the Knicks Si Tenían que estar O sea me encantan Esos dos niños juntos Son lo más maravilloso Que existen Betty y Joffre De Riverdale También me gustan bastante O sea como que Riverdale No es mi serie Favorita Favorita de la vida Pero si me gustó Si me ha gustado Porque todavía no ha terminado Y Y si Me parece que ellos son cool Me parecen buenos personajes Me gusta la relación Que ellos tienen No sé Otra serie Y Kala Y Wolfgang Wolfgang Ya no me acuerdo Como se pronuncia El nombre de él Pero De Sam Ella es de la India Y él es de Alemania Y son Oh my god Quienes la química Del mundo Y Por último Shadow Hunter Alex y Magdor Bale Me encantaban Ellos dos juntos Oh my god O sea hubo un momento Que ya me gustaban más Que los protagonistas Sentía que me emocionaban Más ellos Que los protagonistas O sea también me gustaban Los protagonistas Pero ellos eran como Oh my god La relación del momento Eran ellos dos De verdad Y para un tema Para terminar Series que recomiendo Las recomiendo en particular Por una cosa Y es por como tratan los temas Por la forma en que Transmiten mensajes Y como lo hacen Entonces O sea vamos a mencionar Dos que ya menciono bastante Seth A Como ya les dije Tiene personajes muy buenos Trata muchos temas también De una forma muy abierta Muy moderna Y o sea No sé Simplemente me encanta Esta serie Se ve el contraste De muchas culturas Porque las personas Que comparten las mentes Ya no sé Como llamarlo Este Ellos Viven en ciudades Muy diferentes O sea Desde África Hasta Corea Hasta Alemania Hasta la India O sea Hay mucha gente Y contrastes culturales Muy cool Y personajes Muy bien desarrollados O sea No sé Simplemente es una serie Que tienen que ver Tienen que ir a ver Y no es tan larga O sea Tiene capítulos largos De una hora casi Pero dura dos temporadas Y tiene como ocho capítulos Cada uno O sea Son 16 capítulos 16 horas de su vida Gastándonos En una buena serie Está bien Otra es en Guidaní Obviamente en Guidaní Como ya les dije Desde el principio Y por último Y por último La tercera serie Que les recomiendo Es Seth Education Esta serie Me parece así Como que trata Los temas De adolescencia De la relación Con tus papás De sexo Porque obviamente Es Seth Education La educación sexual Entonces No sé Se desarrolló Una forma muy cool O sea Cuando tratas muy cotidianamente Y te ríes Te ríes demasiado O sea De verdad me encanta Es una serie Que les recomiendo A mucha gente Porque siento que Es bueno Hablar de esos temas Hablan también Del aborto De un montón de cosas Y me parecen muy buenas Seth Education Y ya Eso fue todo el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Suscribirse Y pues nada Si tienen alguna serie Que les gusta Que no haya mencionado En este video Y quieren recomendármelo Pues pueden dejarlo En los comentarios Me ayuda mucho Que comente Y nada Eso supongo Hasta el próximo video ¡Gracias!